qué onda empleada vamos a grabar otro videito ya tenía tiempo yo que no subía vídeos pero en esta ocasión vamos a subir un nuevo vídeo para enseñarles un poquito más de cómo tocar el estilo de miguel y miguel el estilo de miguel montoya requinto original de miguel y miguel el toquecito que le da y pues petición de todos ustedes que me han dicho que sube como tocar el contrato que sube como tocar cada quien y cositas así de esos requintos este subió algún otro vídeo donde yo doy ideas de cómo meterle un poquito más igual me dicen que toca más sencillo este vamos a tratar de en este vídeo pues mostrarles cómo tocar requintos de miguel y miguel para las personas que apenas van aprendiendo o para la persona que ya saben pero no saben bien bien cómo es el toque de este grupo no vamos a empezar con la canción de collar de guamúchil que está en el tono de fa si checan el toque de miguel montoya como que le pega entre fuerte y de repente le alterna a pegar un poquito más despacio las cuerdas y por eso se escucha bueno yo lo siento que es como un tipo este juan villarreal en acordeón que también cuando tiene ese ese toque empieza por decir el regalo caro que es como que el alterna no fuerte y despacio es igual miguel montoya en el requinto que sería como que se venía diciendo otra canción que lo distingue mucho por el grupo miguel miguel vamos a ver las las ciudades y 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 Otra canción A ver, a ver Vamos a poner Bueno, de las más conocidas Para no mostrarles por ahí De las más nuevas Que tal vez no las conozcan De las más Conocidas Cuatro, bueno Cada quien Cada quien en tono de re Esto es para que ustedes Se den una idea De cómo resoluciona Cómo resuelve Perdón Cómo resuelve las terminaciones Este es un estilo muy particular De Miguel Montoya Que siempre está requinteando Por decir, mis dos vicios Siempre las resuelve así Igual aquí La que estaba tocando ahorita De cada quien También pasajero A ver, el cisne Ahí está otro tipo de escalita Cuando termina las canciones Por decir Y esto creo que lo caracteriza Tiene este toque muy bonito De armonizar A mí me gusta mucho Su estilo de armonizar también Que es como les digo así Medio entre fuerte Le pega fuerte Pero después Matizo así Por decir Cuando hace el redobleo Redoblete que es Ahí está más o menos Ahí tienes unas ideas De las escalitas Otra escala De Miguel Montoya Que me gusta mucho Cuando termina Una canción Por decir Esta, ahí está Eso Eso Otra escalita Cuando está cantando No nos supongamos En un camión Pasajero De esos que van pa' Sonora Y hoy va cansado Con sueño Cuando subió Una señora Con unos ojas Un negro Se lleva las encantadoras Ahí está Checa Hay otra Hay otra Que me gusta En cuáles Las que le hace Bueno Supongamos Que es el Correo de Baltazar Por decir Este 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 Ahí está y ustedes le pueden ir metiendo más le pueden ir metiendo más cositas este Montoya pues tiene su estilo muy particular se puede decir que es sencillo pero tiene un toque muy bonito en este camino, particular como siempre lo he dicho tengo tal vez mi estilo de tocar pero siempre trato de alternar también con cositas de Miguel Montoya, de Miguel y Miguel ya mi estilo pues sería por decir un pasajero meterle un estilo de Miguel y Miguel y unas cositas extras que sería por decir eso sería de cada quien, ya si le quieren meter un poquito más ahorita sabemos que andan del estilo más arrebatadito, nunca deja uno el toque de Miguel y Miguel pero tratas de meterle un poquito más de cosita ya no ya, como está la pelea ahorita queramos ver la chingada que nacen ahorita tocando ya otra canción, conocido de Miguel y Miguel a ver cruz de madera cruz de madera esa canción me gusta un chingo es 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 recuérdame el tono otra canción más, ya para terminar el video, pero no solo muy largo, más o menos le estoy diciendo yo el toque para que agarren el toquecito de de tocar de estos señores y un poquito de escala de las que tocan la que dice que que me lleve el ano está en pedazo de mi, dice está en tono de si este calito, este ahorita me gusta mucho, le hace ahí está gente, espero que les sirva para todo lo que anda aprendiendo a tocar y le gusta mucho este estilo de tocar de estos señores pues ahí está un poquito más o menos el toquecito como pueden empezar a a darle ese matiz con el que toca pues un poquito de sus escalas aquí seguimos al orden David Orozco, por acá andamos ahorita de vacaciones en Las Vegas, Nevada y pues me di el tiempo para grabar este video espero que les sirva y les guste saludos para todo Flevada Andele